El ex esposo de la académica de la UNAMP, que fue asesinada junto con su hija en la delegación Álvaro Obregón, pide que se haga justicia y se detenga de inmediato a los autores del crimen. Aquí la historia que le presentó ayer mi compañero Ciro Gómez Leiva. Las quemaron, Benjamín. Están muertas las dos. Contacto a su hermano por teléfono y le digo, busca a tu hermana, porque me llamó un comandante diciéndome esto. Y al minuto me manda un mensaje de voz, pero ya gritando, me dice, las quemaron, Benjamín. Están muertas las dos. Yo caí en shock, me caí y me desplomé en el piso ahí en mi casa y pues me puse a gritar. Y si ven, pues el incendio es muy raro, es totalmente provocado. Aquí, por ejemplo, está muy quemado esta parte de afuera, pero adentro no. Entonces no es de que se haya quemado la recámara y se extendió por toda la casa. Alguien muy conocido, sí, que sabía todo el movimiento, que los perros no lo iban a morder, que estaban solas, lo que tenían, dónde estaban las llaves del coche. Aquí, mira, te enseño. Aquí está la cama, todavía está la cama, porque como es de latón, no se quemó el armazón, digamos. Aquí dormía ella y yo, esta era mi cama. Esto no es de un agente. Esto es de alguien que está mal en la cabeza. Esto no se le hace a nadie. La Facultad de Arquitectura de la UNAM, a través de un comunicado, se pronunció enérgicamente en contra del asesinato del estudiante Graciela Sol y de su madre, Graciela Gómez. Aún cuando los mismos ocurrieron fuera de nuestras instalaciones universitarias, solicitamos a las autoridades competentes continúen las investigaciones de este homicidio hasta su total esclarecimiento y el castigo a quienes resulten responsables, se podía leer en este documento. Gracias. 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 Gracias.